Música Estamos con Lucas Acosta, el arquero de Lanús Bueno Lucas, vivieron hoy un entrenamiento acá en el predio de Camioneros ¿Qué te pareció? La verdad que es muy lindo, muy lindo predio La verdad que la cancha linda Está todo bien ordenado, el gimnasio bien Porque a la mañana hicimos la pre-sesión en el gimnasio Así que muy ordenado, muy contento por el espacio que tienen acá ¿Por qué eligieron acá el club Camioneros? ¿Se sabe por qué? No, no, muchos no nos dijeron Solamente que sabemos que está cerca del hotel Donde estamos ahora haciendo esta mini preparación para el arranque de Copa Argentina Y después al inicio del torneo Así que no nos dieron el porqué Pero bueno, nos dijeron que estaba muy bien, muy bien el estadio Y la verdad que cuando llegamos Nos chocamos con eso que nos habían dicho Que estaba muy bien, que estaba bien ordenado todo ¿El bra de sespe qué te pareció? No, bien, lindo, lindo, lindo La verdad que la cancha bien, está bastante pareja Pudimos hacer nuestro fútbol, nuestra dinámica Así que nada, estoy contento Lucas, gracias a seguir, éxitos Vale, muchas gracias a vos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!